Es un problema que tiene que ver con los jóvenes y el consumo de alcohol y algunas drogas. Bueno, la DIA ha tenido que tratar a 27 personas por intoxicaciones etílicas de diversa gravedad. De ellos, 12 son menores de edad. Esto es especialmente grave. Ha llamado la atención el caso de un menor de 13 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Materno Infantil de Donostia por la ingesta masiva de alcohol. ¿Qué es lo que está pasando? No es de ahora, ya desde hace un tiempo, para que el binomio, juerga, ocio, fiesta, tenga que ir de la mano del alcohol y además en cantidades nada recomendables. Y sobre todo para jóvenes, porque estamos hablando de menores. Bueno, nuestra compañera Isabel Larregui ha ido a la DIA a conseguir más datos acerca de ello. Alcohol, fiestas y juventud son un cóctel poco recomendable. Estos son los vehículos con los que la DIA ha atendido los 27 casos de intoxicación etílica que se han asistido esta Semana Grande de Donostiarra. 12 de ellos eran menores de edad. El informe que ha emitido DIA Guipúzcoa como conclusión de la semana festiva nos deja importantes cifras. 150 asistencias sanitarias, de las cuales 27 fueron intoxicaciones etílicas y 12 de ellas protagonizadas por menores de edad. Pero el dato más alarmante es el de un joven de 13 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Donostia por ingesta masiva de alcohol. No solo en Semana Grande, sino hace bastante tiempo que no teníamos una intoxicación etílica de una persona de tan corta edad. Cada cuerpo, digamos, que reacciona de una forma con el tema del alcohol y en este caso, pues el crío este, pues sí que fue alarmante por eso, por la edad más que nada. Cuando nos dijeron que tenía 13 años, la verdad es que sí, sí, preocupa y igual si cabe, además, andas un poco más rapidito de lo normal para evitar males mayores. Actuar con rapidez es clave en estos casos. Llamar a los padres y trasladar cuanto antes al menor a un centro hospitalario donde puedan determinar si se trata de intoxicación o coma etílico. Bueno, la diferencia entre un coma y una intoxicación es que en el caso del coma pierden el conocimiento y en el caso de la intoxicación no llegan a perder el conocimiento del todo. Hay veces que hay intoxicaciones etílicas que tienden al coma que no sabemos exactamente si realmente han perdido el conocimiento o no pero que trasladamos por precaución. En este caso, teniendo la edad que tenía y tal, pues si cabe, pues más, con más preocupación. Además, en este caso, una desagradable anécdota obligó a pedir refuerzo a la policía municipal. Hubo agresiones porque tuvimos ahí el típico tema de uno que se quería hacer un selfie con el crío de 13 años y no sé cuántos. Tuvimos que llamar a la policía municipal y la verdad es que fue un momento bastante tenso. Yo creo que fue el jueves a la noche, además, y sí que entre una cosa y otra se lió el tema. Y ya no es... Este punto de 13 años yo la verdad es que no me lo esperaba porque llevamos una temporada, por decirlo de alguna forma, tranquila. Pero ocurre, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de sucesos? Pues que llaman a los padres y se llevan un susto. En muchos casos les parece increíble, en un primer momento, cuando les llama alguien de la DIA o de la policía municipal, diciéndoles que su hijo ha tenido que ser ingresado por ingesta masiva de alcohol con intoxicación etílica. Y muchos de los padres y madres no lo creen. Algo que también lleva a una reflexión, ¿no? ¿Sabes realmente qué hace tu hijo, tu hija, en horas de ocio? Barriuso. Hombre, en horas de ocio, de fiesta y a ciertas horas va a estar por ahí de fiesta y en un ambiente donde evidentemente el alcohol corre en cantidad. Sí, pero como se ha puesto el acento en otras drogas, yo creo que el tema del alcohol... Yo no sé si se pone el mismo... O sea, ¿se expresa la misma gravedad que tiene una ingesta masiva de alcohol en cierta edad? A ver, durante mucho tiempo, en la terminología oficial, drogas no incluía ni el alcohol, ni el tabaco, ni otras sustancias legales. Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado. Es evidente por los datos epidemiológicos que lo que más nos tiene que preocupar en nuestra sociedad fundamentalmente es el consumo de alcohol, que es el que causa la mayor parte de problemas, sin descuidar otras sustancias, por supuesto, especialmente el tabaco. Pero bueno, yo creo que vivimos, lo hemos comentado muchas veces en esta mesa, una relación un poco ambivalente, de cierto respeto, pero al mismo tiempo con una tolerancia que en ocasiones como esta hace que fallen los controles, que un chaval de 13 años llegue a ese nivel, es porque tampoco ha habido nadie en los alrededores que se alarme y diga qué está pasando aquí. Porque socialmente quizás el alcohol es algo más permitido. Se ve muy natural. Se ve natural. Se ve natural, forma parte, y pongo comillas, porque antes de que me critiquen, de la cultura política, de la fiesta, la subida, con el alcohol, con muchas cosas. El problema no es ese, porque el problema es que sea un chaval de 13 años. Entonces, o puede ser la primera vez, o que entre en coma antílico, yo creo que es muy grave, pero el padre o la madre, en este caso, algo sabrán si el chaval empieza a beber a 13, 14 años. No le van a controlar en la fiesta, pero algún control test. Tienen que saber cómo llega un chaval de 14, 13 años a casa, en qué condiciones llega, y si es la primera vez, o si no es la primera vez. Pero si es la primera vez, y a esa edad es muy posible que lo sea. Puede ser. Pero después está el tema del sistema del botellón, etcétera, que están bebiendo ahí, y beben de forma compulsiva, se suele decir el fin de semana. Y yo vuelvo al tema de siempre, es decir, que yo no digo que tenga que tener el tema de la educación y de los valores que hemos hablado antes, pero del control parental, que a mí me da la impresión que eso está desapareciendo en muchos casos. María, un padre o madre no sabe lo que hace su hijo. Yo creo que es impredecible para un padre el imaginarse que su hijo con 13, 14 o 15 años va a beber. La primera vez. Eso es. Y también yo creo que estas copas antílicos, esos excesos de alcohol, se deben hacer la primera vez hacia la falta de conocimiento. Lo que me sorprende incluso es, en estos comas antílicos, estos excesos de intervención, es que ha tenido la día que más del 50% no son menores. Es decir, que eso ya es otra línea. Es decir, la primera vez te puede pasar, pero ¿cómo ya con una determinada edad te puede pasar que tenga que intervenir una ambulancia para asistirte porque tienes un exceso de ingesta de alcohol? Y luego hay otro elemento que yo pondría encima de la mesa, que yo creo que falta aquí una reeducación, y lo digo totalmente en serio. Hay informes serios que valoran el daño que se genera en el cerebro consumiendo alcohol sistemáticamente, todas las semanas a los menores de 21 años, porque hasta los 21 años está todavía generando y creando ese cerebro. Entonces yo creo que eso ni lo tenemos en conciencia ni lo tenemos en cuenta. Efectivamente hay la cultura del ocio asociado al alcohol. Yo creo que ahí tenemos una pequeña laguna. No creo que sean cifras alarmantes ni creo que sea más que sí la noticia de, bueno, pues el joven, el menor este de 13 años y punto. Pero si esto torna como algo general, yo creo que sí deberíamos acometer esto desde el punto de vista social. Bueno, pues ahí están los datos y atentos a un informe que ha realizado el gobierno vasco, sobre todo basado en datos que nos enseñan la relación que tienen los jóvenes no solamente con el alcohol, sino también con otro tipo de drogas. Esos datos los tiene Carmele Azcoitia y yo no sé, repasándolos, si nos dan una fotografía de una juventud que está alojada del alcohol o todo lo contrario. Pues todo lo contrario, Claudio. Fíjense, nos hacemos eco de este informe, el estudio sobre la infancia y la adolescencia en cifras de 2014 que ha realizado el gobierno vasco, concretamente los departamentos de empleo y de políticas sociales. Han revelado algunos datos y desde luego uno de ellos nos ha parecido llamativo. Empezamos por este. ¿Se imaginan cuál es la edad a la que nuestros jóvenes comienzan a consumir alcohol? Fíjense, 14,8 años no llega a los 15. Es la edad media en la que por primera vez nuestros jóvenes, en este caso nuestros menores, consumen su primera copa de alcohol. No solamente baja la edad media, sube o aumenta el porcentaje de los chavales de entre 15 y 19 años que consumen alcohol de manera habitual. Lo hace el 77,1% de los jóvenes de nuestros chavales. Esto conlleva evidentemente riesgos. Según los expertos alertan de que un consumo de alcohol abusivo entre los menores puede dañar el córtex prefrontal del cerebro. Este es el que está vinculado al comportamiento. Así que según los expertos, el abuso excesivo del alcohol puede hacer que los chavales sean más impulsivos o que adopten conductas de riesgo a futuro. Este comportamiento impulsivo les puede llevar además a consumir otro tipo de sustancias como puedan ser el tabaco o drogas como el cannabis. ¿Y a qué edad la pueden consumir? Pues a una edad parecida a la de la primera copa con el alcohol los 15 años. Más problemas que puedan acarrear el uso abusivo del alcohol. Fíjense, conductas agresivas, peleas y prácticas sexuales de riesgo sin protección y teniendo relaciones no deseadas. Les voy a mostrar otro dato. El 4,5% de los jóvenes admite haber practicado sexo de riesgo tras haber tomado alcohol u otras drogas. Estamos hablando de precocidad no solamente en la edad en la que se inician con el alcohol o con otro tipo de sustancias sino también en las relaciones sexuales. Son los 15 años la edad media en la que nuestros jóvenes los jóvenes vascos según este estudio tienen la primera relación sexual completa. Pero vamos al menos con un dato positivo en este sentido porque fíjense 15 años habíamos dicho vamos a ver el siguiente dato porque 9 de cada 10 jóvenes usan anticonceptivos es decir se protegen usan o bien el preservativo otro método para evitar cualquier tipo de contagio. Datos positivos pero desde luego uno que nos sorprende y nos llama la atención y lo repito 14,8 años no llega a los 15 la edad media en la que los jóvenes vascos toman su primera copa de alcohol Claudio. Alrededor de los 15 años y si la fiesta de noche acaba en un coma etílico en una intoxicación etílica ¿qué consecuencias puede tener eso por ejemplo para el cerebro de un joven? Se lo pregunto a Javier Ogando es psiquiatra especializado en adicciones Javier muy buenas tardes Arrachaldeón Arrachaldeón buenas tardes La pregunta está hecha a los 15 años una ingesta masiva de alcohol ¿qué provoca en un chaval o en una chavala? Pues depende de la cantidad puede provocar una situación de intoxicación un estado alterado de conciencia y como consecuencia una desinhibición conductual y propiciar conductas de riesgo al nivel que en aquel momento el chaval se sitúe va a depender mucho de su carga cultural de su carga familiar del grupo en el que él se desarrolla del valor que el alcohol tiene en su grupo social en su grupo de pares donde de alguna manera posiblemente el alcohol ya es un elemento de socialización Javier ¿puede haber algún tipo de daño irreversible si la ingesta de alcohol continúa en volumen grande? Vamos a ver la ingesta aguda de alcohol de entrada lo que va a provocar es una situación de accidentabilidad un coma por ejemplo es una situación que puede conllevar pues una serie de traumatismos una serie de problemas cráneo encefálicos si no es así la mayoría de las veces con los cuidados adecuados el paciente va a recuperar pero si es verdad que estamos hablando de un sistema nervioso en desarrollo en formación donde se están creando unas conexiones donde se están de alguna forma planteando todos unos procesos de aprendizaje de maduración de socialización y todo eso puede verse muy afectado la repetición de este tipo de fenómenos conlleva aumentar la probabilidad de esa accidentabilidad está clarísimo que el consumo de alcohol por su efecto desinhibidor propicia conductas de riesgo la posibilidad a cualquier nivel la posibilidad de consumir otras drogas la posibilidad de continuar constituirse en un estilo de vida y sabemos que está muy asociado el consumo de alcohol con su utilización a largo plazo con las patologías psiquiátricas son algunos datos que nos da este psiquiatra además especializado en adicciones Javier un abrazo gracias muchas gracias gracias a ti 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 gracias a ti